Digo lo que hago ando difíciles Por mes siempre estando difíciles Cuando son ando un juego ando difíciles por mes Bueno, la división del canal mantiene la vida Y con esa razón lo habíamos fatto con un saco de invidios Y que no capiscono ni ente Y no compitan ni ente, digamos solamente criticar Es que fue lo que uno fa con sudor Ahora la referencia si va a cosir La gente bailando y tu bla 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 Que se hasta caigan de que? Despierta muchachos y aguenta que estas Que a todos les gusta? Te veo hasta acá y él se enfoca Y él se acaba pidiendo cositas veces pelado Inventa tu una cosa nueva Ta ca ta bro! Dale mamacita cuando tu taca! Dale mamacita! Dale mamacita cuando tu taca! Ataca cuando tu taca! Ahora que vamos al DJ 1, 2, 3, 4, 5 Ataca! 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 Ahora si! Te amo lo que regalorías también Haup! Para la gente que le gusta esta carta, ahora digo atacando, ataca Jermia también. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!